...gran defensa, ahora la pasa Barman. La pelota de Lioca, Lioca por la punta... ¡Uuuuuh! UPCN se pone 3 a 1 arriba. Y la dejó bajar mucho. Penche, bloqueó a 1. De Barman. Saliendo como titular en la final. Ahora está Mumy en cancha, pero empezó Lioca. Ahí está justamente Mumy, el ex UPCN. Las manos de... Y Javier pide el tiempo. El segundo solicitado por el entrenador de Bolívar. Caiga Roca, Roca, que va con Gómez. Gómez que la pasa con golpes de arriba. Le caiga a Penche, Penche con Demián. Demián que va con el búlgaro. El búlgaro y el bloqueo... Está bien Barman, muy bien. Está muy bien Barman. Y en el bloqueo ahora, sin mucha carrera. Tengo que venir a buscar...